El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, soy a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa, procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una felicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos, no está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tienes razón Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda vete, que por eso te has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura como Dios crea al varón y a la mujer y los crea en estado de gracia. Por eso dice el Génesis, que el varón y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Con ese lenguaje simbólico tan propio del Génesis, se nos está diciendo que cuando Dios crea al ser humano, lo crea en gracia, hay una integridad en el ser humano, hay un orden en el ser humano. Pero todo eso se va a perder por el pecado. Cuando entra el pecado, entra la muerte y entra la enfermedad. La enfermedad marca la vida del ser humano. Y la enfermedad trae sufrimiento. El mundo de la enfermedad es el mundo del sufrimiento. Y todos estamos marcados siempre por la enfermedad, todos estamos marcados por el sufrimiento. Pero Jesús no es indiferente a nuestros sufrimientos. No es indiferente a nuestras enfermedades. Hoy hemos escuchado en el Evangelio como una mujer que no era judía, era sirofenicia griega, estaba sufriendo. Y estaba sufriendo porque su hija estaba endemoniada. Y esta mujer, queridos hermanos, nos enseña cómo tenemos que enfrentar el sufrimiento. ¿Cómo debemos asumir el sufrimiento? ¿Desde la fe? ¿Cómo abordar el tema de la enfermedad? ¿Cómo animar a un enfermo? ¿Cómo no derrumbarnos nosotros cuando estamos enfermos o cuando tenemos que atender a un enfermo? La respuesta es la fe. Esta mujer, sirofenicia, tiene fe en Jesucristo. Por eso busca a Jesús y dice el Evangelio que se postró delante de Él. La fe hace que busquemos a Jesús, que nos postremos delante de Jesús y que le pidamos lo que necesitamos. Esta mujer pide por su hija que estaba sufriendo porque estaba endemoniada. Y el Señor pone a prueba la fe de esta mujer. Fíjense cómo el Señor le dice, no es bueno que yo dé el pan a los perros. Son palabras duras. Pero el Señor está poniendo a prueba la fe de esta mujer. Y la respuesta de esta mujer es espectacular. Tienes razón, Señor. Pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de los niños. Y en ese momento se hace el milagro. Queridos hermanos, cuando viene la enfermedad, es una prueba. Ya sea porque no lo esperábamos, ya sea porque teníamos planes maravillosos y buenos seguramente, pero viene la enfermedad y entonces todo queda truncado. O cuando un familiar se enferma o un ser querido se enferma. Todo eso pone a prueba nuestra fe. ¿Por qué le ha pasado eso a esa persona si era tan buena? ¿Por qué le ha venido la enfermedad? Son preguntas que todos nos hacemos. Pero para entrar correctamente en el mundo de la enfermedad, necesitamos de la fe. Queridos hermanos, tenemos que abordar la enfermedad desde la fe. Y quién mejor que María Santísima, nuestra Madre, para entrar en el mundo de la enfermedad desde la fe. Porque la Virgen nos ayuda a abandonarnos más en Jesús. La Virgen nos ayuda a tratar con caridad a los enfermos, a darnos cuenta que cuando cuidamos a un enfermo, estamos cuidando al mismo Cristo. Qué importante es la Virgen María para entrar correctamente en el mundo de la enfermedad. El 11 de febrero de 1858, la Virgen se apareció a Santa Bernardita. Fueron varias apariciones hasta el 16 de julio de 1858. Fueron varias las apariciones. Y en una de ellas, la Virgen hace brotar una fuente de agua. Y cuántas curaciones han habido gracias a la intervención de María. Esa fuente fue un detalle de la Virgen María para con los enfermos. María es salud de los enfermos. María es como la enfermera que nos lleva al médico con mayúsculas, Cristo Jesús. Santa Bernardita también era una niña, podemos decir, enferma. Tenía 14 años, tenía asma, y de hecho va a morir muy joven. Luego de las apariciones, ella descubre su vocación de religiosa, entra a una congregación y murió muy joven. Santa Bernardita nos enseña que tenemos que acudir siempre a la Virgen, que tenemos que confiar siempre en la Virgen. Por eso, queridos hermanos, cuando venga la enfermedad, o cuando tengamos que atender a un enfermo, ¿quién mejor que la Virgen Santísima para ayudarnos a enfrentar la enfermedad desde la fe? María es la que nos enseña que nuestro abandono en Cristo debe ser total. Vamos a pedirle hoy a la Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, para que descubramos que la enfermedad es un tesoro cuando tenemos fe, porque la enfermedad se convierte en una ofrenda agradable a ese Dios que nunca nos deja y que siempre nos fortalece. Que así sea. Amén. Hemos escuchado hoy en el Génesis cómo Dios al crear al varón y a la mujer los crea en gracia. En el hombre hay una integridad. El varón y la mujer estaban desnudos, dice el Génesis, y no se avergonzaban. Es una forma de hablar para decirnos que había una armonía en el ser humano. Pero luego va a venir el pecado, entra la muerte y entra la enfermedad. Sin embargo, Dios no abandona a los hombres. Dios se hace hombre ese Dios que se hace hombre se llama Jesús. Jesús viene para salvar a los hombres y para sanarlos. Por eso hay que tener fe en el Señor. La forma correcta de encarar la enfermedad es desde la fe en Cristo Jesús. Hoy esta mujer griega, si lo fenicia, nos enseña cómo debemos encarar el sufrimiento. Esta mujer estaba sufriendo porque su hija estaba endemoniada. Pero esta mujer tiene fe en Cristo, busca a Cristo, se postra ante Cristo y le pide la sanación de su hija. Y al final viene el milagro. Queridos hermanos, para llegar a Jesús tenemos a la Virgen María. Aprendamos de Santa Bernardita a confiar en la Virgen. Yo les invito a que lean las apariciones de la Virgen a Santa Bernardita. Y fíjense cómo Bernardita es obediente a todo lo que la Virgen le pide. La Virgen le pide que haga un hueco, ella obedece y sale agua de ese hueco. Es esa fuente que está en Lourdes. Cuántos enfermos han sanado porque María es salud de los enfermos. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, por todos nuestros enfermos y también por nosotros para que nos demos cuenta que cuando nos encontramos con un enfermo nos estamos encontrando con el mismo Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.